Un cambio es aprovechar cada segundo, es explorar lo desconocido, bajar a lo más profundo y poder compartirlo. Es vivir el presente y el pasado. Un cambio es olvidarse del tiempo y simplemente disfrutarlo. Es conocer la tradición, sentir la brisa del mar y dejarse llevar. Necesitas un cambio, luego cambia. ¡Gracias!